Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo descargar Clapper. Si te das cuenta, esta es la aplicación que sustituye a T-Talk. Realmente, pues aquí todavía no está disponible en México. En algunos países todavía no está disponible por tratarse de una aplicación de red social que viene de Estados Unidos esta. Esta es la que va a reemplazar en Estados Unidos y en otros países la aplicación de T-Talk ante la cancelación, se puede decir. Mira, aquí dice que no se puede descargar desde la tienda de Play Store aquí en México y también en países latinos tampoco no se podrá. Entonces vas a entrar aquí a Google y vas a descargar la aplicación Clapper APK. Te vas a desplazar un poquito, le vas a dar en buscar. Te desplazas un poquito hacia abajo y te recomiendo que la descargues de esta página. Vas a entrarle. Y aquí le das en descargar. Aquí le das nuevamente, le das en cerrar. La aplicación comenzará a descargarse, mira. Aquí yo no lo voy a hacer porque ya la descargué. Ya cuando la tengas descargada te va a quedar esta aplicación. Déjame te la ubico. Aquí está, mírala. Esta aplicación pesa 179 MB. Ya te la vas a pasar a tu teléfono. Lo conectas tu teléfono con el cable y la vas a abrir. Una vez que ya abras la aplicación, pues ahí lo que resta es ejecutarla, abrirla y te vas a registrar. Te vas a registrar y ya la podrás usar. Si tú eres creador de contenidos, pues también vas a poder monetizar. Los requisitos vienen muy simples para poder monetizar en esa plataforma. Bueno gente, nos vemos. Esto es lo que debes de hacer cuando no la puedes descargar de la tienda de Play Store. ¡Gracias!